Madrina, ¿está mi padrino? Mira, ve, oye, eres feo, cantas horrible, no tienes sentido el humor y encima cuerpocion, aparte de fastidiarme la paciencia que quieres. ¿Está mi viejo? En su cuarto, para. ¡Viejo! ¿Viejo, estás? ¿Viejo? Sí, estoy. ¿Viejo, qué haces, Andy? Aquí, como siempre, hijo, tratando de huir de la realidad. La reina te saque de quicio, ¿no? Esta vez no fue por reina. Bueno, viejo, ya estamos todos por irnos a la iglesia. En dos minutos estoy listo. Viejo, yo quería comentarte algo, ¿no? Antes de que otro te lo comente, ¿no? Es que, bueno, estoy en un dilema. La monsefuana se ha enamorado de mí, ¿no? ¿Ella te dijo eso? No, 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 exactamente, ¿no? Pero esas cosas tú sabes que se sienten, ¿no? Uno las huele, ¿no? Yo sé que tú eres su padrino, ¿no? Y tienes que cuidarla, pero... Yo no sé qué hacer, viejo. ¿Qué te parece si hablamos después del matrimonio? Claro. ¿Sí? Ten, alán. Ten, alán. No, hijo. Monserrat no está enamorada de ti. Si la señorita Fernanda se va a alistar... ...tendré que avisarle al resto de la familia. ¿Ahora mismo? Ahora mismo la ceremonia. Pero, Peter, no me han dado tiempo para preparar mi repertorio. Voy a tener que improvisar. ¿Usted avisa a la señora Isabela? Sí, claro, yo. No, 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 Peter. Peter, no le puedes decir tú. ¿Usted es su esposo? Sí, pero mi cosita no va a reaccionar bien. Por eso mismo, permiso. Peter, por favor, déte lo ruego. Peter, te lo estoy rogando. ¿Qué quería Peter? Cosita. Cosita, tienes que ponerte radiante. ¡Tenemos un matrimonio! ¿Matrimonio? ¿Quién se casa? ¡Es sorpresa! ¡Ay, me encantan las sorpresas! ¡Me voy a cambiar! ¡Sí, cámbiame! ¿Nicolás se casa hoy? Así es. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la familia de Grace lo está presionando. Algo de eso hay. Lo importante es que el joven Nicolás está madurando. Y ha entendido que ese niñito tiene que venir al mundo en un hogar ya bien constituido. Bueno, y como él ya está en la iglesia, yo debo prepararme. Permiso. No, un matrimonio a la fuerza, no hay forma. Pepe. Pepe, no me parece lo que le están haciendo a mi sobrino. ¿No ha tenido el valor de venir a comunicarnos su decisión y ya está esperando a Grace en la iglesia? Mira a la Rafaelita. Aquí nadie está obligando a Nicolás a cumplirle a la Grace. Él se está portando como un caballero. Y la verdad es que no quiero pelearme contigo el día que mi sobrinda se casa. No vires. A ver en la vaina. A ver en la iglesia. Súmele a la barriga. Súmele. Eso. Ay, ya. Acabo de discutir con Rafaelita por su miedo al matricidio y esas cosas. En todo caso me confirmó que Nicolás está en la iglesia. Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Ya? Ahí está el padre de la novia. De las novias. Porque mi chile también se va a casa con el roncés. ¿Sí o no, chile? Sí, sí, sí. ¿Vamos? Vamos, pues... Oye. Oye, porque... Oye, qué malcriado. Ni siquiera da pase. Oye, tenemos que llegar de la mano. Oye. Oye, de la mano. Escucha. Ya deja ese teléfono. ¿Con ustedes? ¡La novia! Tú vas a ser una novia más bonita y sin barriga. ¿Quieres comenzar de nuevo? Joder, avísale al padre para que ponga la música, hijo. Ya, voy. Tres horas por la novia. ¿Qué viví? ¡Bravo! ¿Qué perdón? ¡Bravo! ¿Qué viví? ¡Bravo! No sabes si me vas a creer. ¡Bravo! Es que me importa tu vida y yo quiero darte todo. ¡Bravo! No lo que hay en mí Es que me importa... ¡Padre! ¡Padrecito! ¡Eh! ¡Padre! Ese niño trucho... Joel, ¿cómo entras así de esa manera a la casa del señor? Ah, sorry, padre. Mami, póngase la marcha nupcial, ve. Lleva dentro la gris. ¿Cómo voy a poner la marcha nupcial si el novio no ha llegado? Es que... yo no me imaginé que Nicolás me sorprendiera de esa manera. Yo pensé que iba a salir corriendo a ver todo lo que estaban haciendo. Y ahora... me está esperando, Lilecia. Y bueno, si me está esperando... voy a casarme con él hoy día. Pero no llores, mi amor, porque se te va a correr el maquillaje. Sí, chica, no llores, porque se nos va a correr el maquillaje. No, no, no. ¡Vamos a animar a esta novia! ¡Un aplauso! A ver, May. Peter. La señorita Fernanda no tarda en bajar. Claro. Oye, qué rápido esto de la boda, ¿no? Los González no creen en plazos largos. Sí, pero igual me sorprende que Nicolás haya aceptado todo esto. Usted no es el único sorprendido. Lo único malo es que ahora, casado con Grace, va a tener que soportar a toda su familia por el resto de sus días. Cuando usted estuvo casada con Joel González, se mantuvieron al margen. Ah, perdón. Un comentario un poco desatinado. Demasiado desatinado, diría yo. Bueno, yo solamente estoy andando a su matrimonio para apoyar a Nicolás. Porque a mí los matrimonios... Tía, tía, tía. Ya sabemos qué piensas de los matrimonios. Dime cosito. ¿Yo conozco a la novia o conozco al novio? A los dos. ¿A los dos? Sí. ¿Qué? ¿Todos van a ir al matrimonio sorpresa? ¿Sorpresa? Mi mamá se ha de esperarse. Grace está embarazada. ¡Ay, no! ¡No! ¡No, yo no quiero que se case mi bebé con la culabre tan tira! ¡No, no, no! ¡Me niego! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien ha visto a Raúl? Sí, estaba en el baño. Ah, hijito, anda dile que se apure. Ah, no, 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 no. Pues alejadito. Señorita, yo se me voy a casar por igual. ¿Qué tal? ¿Ya está todo listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lucho? Nicolás no está en la iglesia ¿Pero cómo? ¿A ti la Rafaela te iba a pasar? ¡A Rafaela está protegiendo el manganzón! No está en iglesia, no conté este teléfono Creo que ya se fugó Y nos hicieron creer lo contrario para ganar tiempo No es posible que nos haga eso ¡Se está burlando de nuestra familia! ¡No debemos permitir que está roto para resistir a la nación! ¡No debemos permitir que está roto para resistir a la nación! ¡No debemos! ¡No debemos! ¡No debemos! ¡No debemos! ¡Masta! ¡Nicolás me está esperando! Está en su casa ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¡Por favor! Si me quieren un poco No rompan la puerta de su casa No vayan a lincharlo Voy a hablar con él Pero me tengo que cambiar No puedo ir vestida así Nunca debía hacerle caso Señora, ¿qué hacemos? No vamos a hacer nada Pero de esa casa Nadie sale No hay No hay No hay No hay ¡化Ruzyka! y